No, pues yo sé, ustedes tienen que hacer su trabajo, oiga, pero viven parándome por las placas. No tienen, jodá, pues claro. Como 800, ¿qué me dijo? 460. No, no tienes cuenta porque es una... Pues ni los tengo. Es una escolar. ¿Cuánto oiga? ¿Cómo? No, sirve ahí. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto trae? 100 pesos. ¿Qué? 800. ¿Cómo? Dóndele, detengan, se los voy a agarrar, déjelos ahí de abajo la licencia. ¿Qué? Déjelos a 100 pesos, dónde? ¿100 pesos? Pero oiga, no hay problema. ¿Cómo no hay problema, oiga? ¿Y no me va a dar la infracción? No, aquí no se lo voy a poner. No, pues si la pongo, imagínense de que, ¿pa' qué le sirve un toque de 100 pesos? Ah, ok. ¿Sí? Tenga precaución nomás, si la para alguien, dice que ya la paró Nangin, Nogalari y Diego Díaz. ¿Qué? ¿Qué?